Sonos pa' lanzar perruco W en el remix Sean Paul with Thin Perruco Esta canción es para bailar chilin con la jefa Déjame probar Tu piel y tu cuerpo Creo que es el momento bebé Demuestra tu sensualidad Tú y yo solos bailando en una esquina Oh mami a mi me fascina Ella soy suelta cuando el depo la castiga Oh mami a mi me fascina This is the Money Remix W Sean Paul with Thin Tienes la ropa lenta, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo Y pon en práctica todo tu movimiento Sonoséame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito Que haga la difícil, dale más, dame un cantito Contigo me conformo aunque estás solo un ratito Pa' que me caliendes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Baby girl Pa' que me caliendes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Ok W lo que tú querías No quiero disfraces, lo que pase que pase Yo me quedo asombrado con ella Por como baila y como lo hace Me contrase, me satisface Le fronteo, me pego pa' que me abrace Entonces formamos un perreo bien rico Un beso de pico La miro a la cara y la canción se la dedico Ella se mueve de lado a lado como abanico Estamos en el momento culminante Ok, te explico Tú y yo solos bailando en una esquina Oh, mami a mí me fascina Ella soy suelta cuando el depo la castiga Oh, mami a mí me fascina Cause she want me rough it up Top she want me trouble it up Take my baby, jiggle it up Whenever you stop and wiggle it up Baby you should be giving it up Give me the love, give me the touch Only thing I be thinking of To fit inside you like a glove Pass on wine, give me the pass on wine, girl Set it good a me creep up up on time, y'all Pump and grind a Give me the good time, y'all Love your design a your big fan behind, y'all Na, 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 yeah Na, 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 yeah Pa' que me calientes Pa' que tu me tiendas Báilame así, sedúceme así Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Déjame probar tu piel y tu cuerpo Creo que es el momento, bebé, demuestra tu sensualidad Ellos solos bailando en una esquina Oh, mami, a mí me fascina Ella se suelta cuando el tempo la castiga Oh, mami, a mí me fascina Wind up, girl, wind up así Wind up, girl, wind up así Wind up, girl, wind up así Solo pa' lanzar, Farruko Wind up, girl, wind up así Ladies and gentlemen, I'm Mr. Shandapa, Farruko Amigos, se trata de consistencia Ando con Chonkoli, Farruko Junte para la historia You're Russian, respect man Es tú, seguimos educando a los incrédulos Jumbo, el que produce solo Ando en la nave con Jai el químico Me levanto con anhelo No falta un mensaje de texto Para que tú sepas que estoy bien Y si salgo y me llamas Siempre yo te contesto No quiero que esperes mi dama I'm living in the world Eres demasiado huella Por ti llego a las estrellas, mujer I'm living in the world Si estoy viviendo en un sueño No quiero despertar Tu amor es esencial Para mí es algo especial Que yo me muero por ti Aunque a veces me trates mal No quiero más ninguna No quiero más ninguna Y yo quiero verte Como tú solo hay una Aunque me metes en una relación Tú sabes que tú me llamas Y si no me llamas Pues te llamo yo Si no te busco yo Para que no muera la relación En tu mundo estoy Píjala que sea sola Píjala y yo voy I'm living in the world Píjala tu piel Píjala tu mamita Te la doy Enamorado de tu piel trigueña Tú eres dulce caribeña De mi corazón la dueña Si mamá, si mamá Enamorado de tu piel trigueña Tú eres dulce caribeña De mi corazón la dueña Si mamá, si mamá Pronto, un anhelo No falta un mensaje de tesoro Para que tú sepas que estoy bien Para que tú sepas que estoy bien Y si salgo y me llamas Siempre yo te contesto Oh, 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 oh I'm living in the world Ah, ah, oh, 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 oh Eres demasiado bella Por ti llevo a las estrellas a correr Alegría, alegría, alegría Si estoy en un sueño, no quiero despertar En un mundo de alegría, mundo de amor Todas las estrellas me hablan de ti Y no dejo de mirarte todo el día, ya no No habrá quien me separe de ti Y no quiero despertar sin ti Ya no, no want to go back, baby Cause I'm living in your world Living in your world, girl Cuando estoy lejos de ti, me haces falta a mí Y no lo puedo fingir, no Tú vives dentro de mí, yeah Pero cuando estoy cerca de ti Es que tú me pones feliz Tú eres la que me hace sonreír Ando loco por ti, me siento así, así Me he enamorado de tu piel, tineña Tú eres dulce, caribeña De mi corazón, la dueña Sí, mamá, sí, mamá Me he enamorado de tu piel, tineña Con anhelo, no falta un mensaje de texto Para que tú sepas que estoy bien Y si salgo y me llamas, siempre yo te contesto Oh, 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 oh I'm living in your world Oh, 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 oh es demasiado bella Por ti llego a las estrellas mujer I'm living in your world Oh, 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 oh Mr. Green, yo estoy para ti. Lelo y Jazza. I slide the whole world. Esto es sobre dosis. But I'm living in your world, babe. Ay. Ven acá, no perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya, que llegaron los killas. Trrr, trrr, tranquila. Dale, baby, dale que tú no haces fila. Trrr, trrr, tranquila. Dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con press. Vamos a hacerlo como si fuera gan. Ya sabes que tengo la clave. Escapate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J, tú de fin, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. Pa' que la pasemos to' la noche entera y veo tu cuerpo. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. The business. Ey, 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 ey. Ven acá, no perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Négate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los gilas. Trrr, 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 tranquila. Dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrr, 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 tranquila. Dale, baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante. Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. De una vez sabe, inteligente, más no más. La forma en que me mire y su vestido bien nice. Hace sentirme frío como si fuerais. Pero se me pega bailando mensaje. Tiene un doctorado a los Tony Dive. De otro cuerpo, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. The Beast. Ey, 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 ey. Ven acá, no perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Négate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya, que llegaron los gilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Mod up, mod up, mod up, mod up Salle la casa, San Andrés Mister Phone Music, DJ Mav, Cortex, Miga Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Muchachos, Infinity Music, Monsti, The Business, La Familia Yeah, The Business We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go Make it happen, mama, rock, shake, shake, shake Like, oh, you know you want it Andale, oh, you know we got it That's why we say Soe Latina, baby, soe Latina, baby Okay, let's party, say ole Ole Soe Latina y la noche, we own it, baby Okay, let's party, say ole I got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake But how much cola can your body, shake, shake, shake Every time I come around No, you know it's going down Make it hot with my maracas Shake, shake, shake Like, oh, you know you want it Andale You know we got it Soe Latina, baby, soe Latina, baby Okay, let's party, say ole Ole Soe Latina y la noche, we own it, baby Okay, let's party, say ole Ole Trrrra, tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila Hasta Rumanía, tú sabes que esto es maquia Hoy junto a Ina, el negocio es mi alias Trrrra, tranquila, que esto no hace fila Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina J-2-2-B-I-T-A-B-L-N-N, follow my game You know we'll play La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar La fiesta apenas comienza y la gente grita Ole No le eches la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar J-2-B-I-N-A, la combinación mundial Soe Latina, baby, soe Latina, baby Okay, let's party, say ole Ole Soe Latina y la noche We own it, baby Okay, let's party, say ole 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 Soe И Ole Se 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 Si Se O ¡Suscríbete al canal!